Oye, ¿qué te pasa? Madre mía, qué susto, estás loca. Ah, lo había olvidado, no puedes hablar. Eres un zombie. ¿Tienes hambre? No te preocupes, voy a darte algo de comer. Ten, come. ¿Veo que estaba delicioso, o es que tenías mucho apetito? Oiga señora muevase, que tiene un zombie atrás, apártese que yo me encargo. Señor oficial tranquilo, que esta zombie es buena, no hace nada. Oh no, atrás. Creo que has cometido un gran error. Bueno, buen provecho, pobre oficial, es que se lo advertí, no me hizo caso, y ahora es su plato preferido. Mejor me voy de aquí. Chicos, si les gustan los vídeos así, dale al like, y apóyame con tu suscripción por favor. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!